Nosotros ya sorteábamos cosas porque sabíamos todo, había que informarlo. Yo informé que Aguirichirino se puso en la parte de la música y la persona encargada de aprobarlo no sabía quién era Aguirichirino. Pensaba que era dominicano. Y yo realmente, cuando yo vi el papel que estaba aprobado, pues yo dije, ya, nada más que poner a Aguirichirino, eso va a ser que me digan, que el ravilero ven para acá, tú estás loca, ¿cómo tú vas a poner a Aguirichirino en el aire? ¿A quién se le ocurre proponer a Aguirichirino? Pero no, fue aprobado. Y fue muy cómico porque yo llamo, yo tenía una sección que se llamaba Con Salsa, y yo llamo a Tony Taño, que de vez en cuando lo invitaba, el autor de La Batea. Mira La Batea, ¿cómo se menea? Dice, éramos vecinos y amigos, y entonces yo lo llamo para que haga la sección Con Salsa. Y él me pregunta, eso fue todo por teléfono, y él me pregunta, bueno, ¿y quién es el que va a ir a la sección? ¿Cuál es el artista? Y le digo yo, Willy Chirino. Y del otro lado del teléfono hubo un silencio sepulcral. Y Tony Taño me dice, Illa, ¿tú estás loca? Digo, no, yo no estoy loca, está aprobado por la televisión, si tú quieres ven y ven el papel para que tú veas que está aprobado. Está aprobado, digo, está aprobado, ven para que tú lo veas. Y dice, bueno, pues yo no sé nada de Willy Chirino. Digo, no, no te preocupes, yo tengo un video de 15 minutos con información, y la buscamos, y qué sé yo. La edición se hizo a escondida, con la puerta cerrada, y Dabell, que fue una de las que me alegro mucho que la hayan entrevistado para la revista, y Dabell, que trabajaba en postproducción, se paraba afuera, ella y Iván se pararon fuera del cubículo donde se editaba, para que no oyeran la música, porque si alguien oía la música, entonces sí lo identificaban. Y entonces, así fue como logramos hacer esa edición, y salió Willy Chirino al aire. Y yo estaba, cuando yo en el estudio, que era en vivo, digo, hoy tenemos en el programa Contacto, en esta sección con salsa, tenemos a una figura prominente de origen cubano, salsero, internacionalmente conocido, y se trata de Willy Chirino. Y aquello fue, yo empecé a sentir, la gente, los camarógrafos no se miraban, porque los camarógrafos no sabían, en ese momento, quién iba a estar, porque era algo en video, ¿no? O sea, las anécdotas son muchísimas, muchísimas. Hice una obra de teatro con mi mamá, la Casa Colonial, que tú lo mencionas. ¿Existe cine? Hice cine. Papel de secundario. Que fue Sueño Tropical. Sueño Tropical. Dicen que las colas, ya yo no estaba en Cuba, ya yo no había salido de Cuba, había salido, Sueño Tropical se grabó en julio, esa es otra anécdota grande. Hice la película y me fui, gracias a la ayuda de mi tío. Gracias.